corazón y energía, por eso cantando, rezando, alabando, suplicando o con la mejor palabra silenciando, estamos anunciando que aquel que vino o está, viene y vendrá y que te invita, que te perdona, que te acoge y me acoge a mí y que nos estimula a ser hombres y mujeres de esperanza. Corpus Christi en Santiago, que viva el Señor en todos nuestros sectores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.